Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta edición de Actualidad CUT, el programa de la Central Militaria de Trabajadores de Colombia que nos mantiene el día sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy haremos un especial de seguimiento al paro nacional. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, nos presenta su editorial hoy, 22 de mayo. Editorial. El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Militaria de Trabajadores lamenta la pronta partida de nuestro compañero Manuel Rivas. Hombre defensor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianos. Gran luchador social. Profundo defensor de los intereses de los trabajadores del banano. A su familia, a Sintra y Nagro, expresamos nuestro más hondo pesar. Hoy, jueves 20 de mayo, a las 7 de la noche, nos encontramos adelantando las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro del primer capítulo que versa sobre las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia. Son 13 puntos de garantías que le hemos planteado al Gobierno que esperamos haya un espíritu en el Gobierno de llegar a un acuerdo sobre esta materia. Mientras tanto, el paro continúa. El martes 25 nos movilizaremos a las principales capitales del país y en Bogotá al Congreso de la República a apoyar la moción de censura contra el ministro de la Defensa. El miércoles 26 en todo el país realizaremos caravanas para repotenciar el paro nacional en defensa del pliego de emergencia. Y el viernes 28, cuando se celebra el primer mes del gran paro nacional, invitamos a que en las horas de la tarde se realicen actividades artísticas, lúdicas, cacerolazos, velatones, para expresar nuestro apoyo al Comité Nacional de Paro y al pliego de emergencia que radicamos el 20 de junio del año 2020. El paro nacional continúa. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, lamenta informar que a causa de la pandemia que nos azota, falleció el 18 de mayo del 2021 el compañero Manuel de Jesús Rivas Palacios, miembro de nuestro Comité Ejecutivo y Fiscal del Sindicato Nacional de la Industria Agropecuaria Sin Reinagro. Quiero trabajar por la unidad de los trabajadores de la agroindustria, por la libertad sindical, por la paz, democracia y derechos laborales. Manuel, oriundo del Urabá, antioqueño, donde vivió y se desempeñó como trabajador en las fincas bananeras, siempre se distinguió por su amabilidad y liderazgo en el sector sindical, social y político. Cualidades que lo llevaron a ser parte de la Junta Directiva Nacional de Sin Reinagro. En 2018 fue elegido al Comité Ejecutivo de la CUT y recientemente designado en la Dirección Nacional del Partido Dignidad. A la Junta Directiva de Sin Reinagro, a su esposa e hijos, al Partido Dignidad, compañeros, familiares y amigos, nuestra voz de condolencia y abrazos solidarios. Paz en la tumba del compañero Manuel. Tras cinco reuniones entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional en busca de negociar el pliego de emergencia presentado, el Gobierno continúa en su negativa de negociar y por el contrario recrudece las medidas contra la protesta pacífica, desconociendo la realidad actual del país y el clamor de los colombianos. La primera reunión fue la misma respuesta, hoy es la misma respuesta. Nosotros creemos que los avances no los podemos ya esperar en esta mesa si ellos no cambian o reeditan otra respuesta. Lo que nosotros necesitamos es garantías. ¿Qué hacer con esa penalización que tiene hoy la protesta, con la cantidad de violaciones a los derechos humanos y que se concrete realmente cómo deben ser las garantías para ese derecho constitucional que es la protesta? Dos, frente al pliego de emergencia no hemos podido empezar a debatirlo precisamente porque no hay garantías para la protesta. Mientras el Gobierno hoy está preocupado por las movilizaciones sociales y populares, por los bloqueos en el país, el Comité Nacional de Paro le ha exigido al Estado colombiano y al Gobierno Duque entrar en un proceso de reconocimiento de garantías a la movilización social y popular. Hemos dicho que el tratamiento que está dando es un tratamiento de guerra, de enemigo interno y obviamente eso está dando al traste con los acercamientos que deberíamos de pasar, de conversar, de ese diálogo exploratorio a un proceso de negociación. Mientras las garantías no se den hoy en el país para el ejercicio de la protesta social, el paro se profundiza y continúa y hacemos responsable al Gobierno de toda esta masacre que está existiendo frente a los manifestantes. Durante el paro nacional se ha vivido una arremetida de violencia policial que la CUT y el Comité Nacional de Paro rechazan, ya que desde el inicio del paro se han convocado movilizaciones pacíficas y masivas. Al corte del 16 de mayo, la violencia policial en el marco del paro nacional ha cobrado la vida de al menos 50 personas, producido heridas a 578, de los cuales 37 han recibido lesiones oculares. Se han detenido arbitrariamente al menos a 1.430 participantes de las manifestaciones, han desaparecido presuntamente a 524 y se han cometido violencia sexual contra 21 mujeres. Esta violencia no se ha detenido, día a día continúa incrementándose. Así lo demuestra el demencial ataque del ESMAD y muy especialmente la detención arbitraria y los abusos sexuales cometidos por la policía en la ciudad de Popayán contra la joven Alice O. Méndez, lo que provocó posteriormente su suicidio. Este patrón de violencia policial contra las mujeres merece todo el repudio de la sociedad, así como la imputación de responsabilidad para los comandantes de policía. Causa mucha preocupación la orden del presidente Duque de impedir la protesta social. La protesta social es un derecho fundamental en cualquier democracia. ¿Y dónde se da la protesta social? Pues en los sitios públicos, en las plazas, en las vías, bien a través de plantones, bien a través de movilizaciones pacíficas. La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia para favorecer y garantizar la protesta social frente a los excesos que venía cometiendo la fuerza pública, cometiendo graves violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, casos de violencia sexual, entre otros. Además, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia, limita los armamentos y los medios con los que cuenta actualmente el ESMAD para tratar la protesta social. La ciudadanía movilizada exige que se acabe el ESMAD. La comunidad internacional, a una sola voz, reclama que se detengan los abusos y excesos de la fuerza pública. Nuevamente, el pasado 19 de mayo se vivieron en todo el país jornadas masivas y pacíficas, respetando todos los protocolos de bioseguridad, para reclamar por garantías para la protesta, vida, paz, democracia, por la desmilitarización contra la reforma 1174. Más de 25 días desde que el pasado 28 de abril se dio un estallido en el cual miles de colombianos han salido en más de 600 municipios a rechazar primero la reforma tributaria y paquetazo de Duque, luego su represión y abuso de la fuerza pública. Esto, sumado a las desigualdades e inequidades a las que este gobierno ha tenido sometida a la población. Estamos en este paro el día de hoy, reclamando por nuestros derechos, por todo el paquetazo que se viene de Duque, por los muchachos que han estado frente en la primera línea, trabajando y esforzándose por mejorar las calidades de vida que tienen hoy en día. No tienen educación, no tienen salud, tienen inconvenientes al momento de encontrar una oportunidad para estudiar y en ese caso estamos aquí para apoyarlos a ellos también. Este sistema ya está mandado a recoger, es un sistema de corrupción, de injusticia, en fin, es caótico para el pueblo colombiano, desempleo, falta de oportunidades para todo el pueblo, carestía, en fin, ya se rebosó la copa y toca sacar este país adelante para todos los que estamos vivos en este momento y para las nuevas generaciones del país. Estamos las mujeres hoy también movilizándonos porque las políticas económicas del gobierno, porque la represión policial afecta de manera diversa, desproporcional a la vida de las mujeres. Desempleo, violencia doméstica, falta de garantías a lideresas y defensoras de derechos humanos. Mi lucha es por los jóvenes que han muerto. No tendría yo carácter como maestro de estar dictando una clase cuando me están matando a mis hijos en la calle, cuando están matando a los alumnos en la calle. Hay ya varias sillas en nuestras instituciones vacías por el asesinato constante de la fuerza pública. Mi lucha es por mis hijos, por ustedes, por esta nación que sufre, padece una pobreza absoluta, por las madres que han quedado sin hijos, por los huérfanos, por muchas personas que en este país sufren pobreza, hambre, miseria, por reformas nefastas de nuestras instituciones gubernamentales. En el marco de este gobierno, los límites de la pobreza extrema de la población con discapacidad se han agudizado. Y una razón evidente es que el Estado colombiano suscribió la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por extensión debería prevenir la discapacidad. Y en este caso, el exceso de la fuerza pública ha provocado discapacidades, pérdidas de ojo en estudiantes y jóvenes, discapacidades físicas de personas que estaban en las calles y balas perdidas los agredieron. La discapacidad en las calles. Por la vida, por la paz. Nosotros, como Minga Nacional, decidimos salir a hacer el acompañamiento, dar el respaldo al paro nacional. Y ya llevamos 19 días y hoy nos encontramos en Bogotá. La movilización pacífica que se viene dando desde el pasado 28 de abril dio otro resultado muy positivo para los colombianos. Fue hundido el proyecto 010 que pretendía reformar la salud. Gracias a la labor de las organizaciones sindicales del sector salud, al trabajo conjunto entre congresistas alternativos, trabajadores y por la presión ejercida en las calles, se hundió en el Senado con 11 votos y en la Cámara con 16 votos esta nefasta reforma a la salud. Ya en diciembre del año pasado lo habíamos derrotado y esta vez, en el día de hoy, lo derrotamos nuevamente. Es un espacio que nos dan para poder seguir construyendo un modelo de salud que sea el que le convenga a los colombianos. Desde los trabajadores, desde la CUD estamos en la disposición de elaborar este proyecto en conjunto, de los parlamentarios y del gobierno, para que sea un proyecto de salud, un modelo de salud que sea el que necesitan los colombianos. Tras casi un mes de haber iniciado el paro nacional, hoy podemos contar con importantes logros que se han conseguido con las movilizaciones masivas y pacíficas. El Comando Nacional Unitario, integrado por la CUD, CTC, CGT, FECODE y las Confederaciones de Pensionados, CPC y CDP, ha sido actor fundamental en la convocatoria y desarrollo de este paro, no solo por estar en las calles liderando con los trabajadores de todos los sectores y en todo el país, sino porque ha logrado convocar a diferentes sectores sociales, políticos, estudiantiles, agrarios, LGBTI, de transporte, jóvenes y de mujeres, entre otros, a continuar defendiendo de forma pacífica y masiva la vida, la democracia, la paz contra la desmilitarización y contra el decreto 1174 y el hundimiento del proyecto de ley 010 de salud. Muchos han sido los logros en estos 20 días, entre ellos contamos con el retiro por parte del gobierno de la propuesta de reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, el anuncio de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 a partir del segundo semestre de 2021, y un plan de empleo juvenil para estimular la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años, y la convocatoria del gobierno a negociar, ya que solo quería dialogar. Dentro de las exigencias que mantiene el Comando Nacional Unitario como integrante fundamental del Comité de Paro, junto a los diferentes actores sociales, es el cumplimiento por parte del gobierno de todos estos anuncios y una real voluntad de negociación en la mesa, que se debe manifestar en la desmilitarización y las garantías a la protesta social. Por décadas, el movimiento sindical ha estado al frente de la lucha por la reivindicación de los derechos laborales y humanos de los colombianos, contra la arremetida del modelo económico neoliberal, que ha asumido con sus políticas al país en una grave precarización que lo ubica como uno de los países más desiguales del mundo. Hoy más que nunca ha sido pieza fundamental tras casi un mes de paro nacional, exigiéndole al gobierno nacional parar la arremetida contra el pueblo colombiano y la arremetida en favor de los mega ricos de Colombia. Resaltando el papel fundamental que ha jugado el movimiento sindical en esta lucha contra el gobierno uribista de Duque, hemos sido desde el 2019 convocantes permanentes y hemos estado en las calles dedicados a agitar mítines, concentraciones, marchas. Ahí estamos siempre, porque el movimiento sindical está unido al pueblo y en sus justas luchas y en sus justas reivindicaciones. Queremos hacer visible que estas formas de resistencia son mayoritariamente del pueblo, de la gente, de las organizaciones sociales y estamos esperando que haya una respuesta no solo de diálogo, sino de negociación y de sensibilización de parte del gobierno para que no solamente seamos escuchados, sino que sean tratados desde la dignidad que merecen todos los colombianos. El movimiento obrero y sindical ha contribuido a la construcción de esta enorme movilización social. Ahora el Comité Nacional de Paro ha atinado en convocarlo el 28 de abril y hoy la ciudadanía, especialmente la juventud, se ha hecho cargo de lo que se ha convertido en un movimiento social, permanente, pacífico. Y el movimiento sindical hoy hace presencia y apoyo rotundo al Comité Nacional de Paro. Actualidad. Actualidad. CUT. Fuertes, sindicatos fuertes. Para la garantía de derechos familiares. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Los sindicatos defienden los derechos laborales para el mejoramiento de las condiciones de vida. Por el derecho de asociación. Sindicatos fuertes. Por el derecho a la negociación colectiva. Sindicatos fuertes. Por el derecho a la huelga. Sindicatos fuertes. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.com No lo olvides. Cuídate del coronavirus. Fuertes, sindicatos fuertes. Para la garantía de derechos. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.com y en nuestras redes sociales Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, APP CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visitenos y entérense de la actualidad laboral y sindical del país. Los sindicatos luchan por nuestros derechos laborales, derecho de asociación y sindicalización, derecho de negociación, derecho de huelga. Afiliate a tu sindicato, una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.com No lo olvides, cuídate del coronavirus. Actualidad. Actualidad. CUT. Los jóvenes han sido actores importantes del Paro Nacional. Ellos con su ímpeto y fuerza han exigido con inmensas manifestaciones de dignidad y pacíficamente sus derechos y esperanzas, a pesar de la brutal violencia policial desatada. A ellos, a los jóvenes del país, nuestro reconocimiento por luchar sin descanso, acudiendo al llamado del Comité Nacional de Paro desde el 28 de abril, sumando su voz a las exigencias del pliego de emergencia. Por otra parte, millones de jóvenes han manifestado su apoyo al paro en las calles, redes sociales, medios de comunicación. Así lo avalan diversas encuestas que se han realizado en las últimas semanas, en las cuales la opinión de la juventud ha sido de inmenso respaldo a las peticiones del Paro Nacional, señalando como los principales problemas del país la corrupción, el desempleo, la situación económica del país, la inseguridad, el acceso a la educación superior, la desigualdad, la violencia, la pobreza y la salud, entre otros. Salgo a apoyar el paro, ya que creo que es necesario que los jóvenes salgamos. Estoy saliendo últimamente porque he visto los asesinatos. Primeramente salí el 28 de abril por la reforma tributaria, luego me enteré de la reforma de la salud y la reforma de pensiones, lo cual me parece injusto para nosotros los jóvenes y también tenemos que pensar en las personas que vienen detrás de nosotros, los más jóvenes. Esta vez la gente y sobre todo los jóvenes estamos abriendo los ojos y no nos estamos quedando callados frente a las injusticias que se están cometiendo tanto en nuestro país como en el exterior. ¿Por qué salir a marchar? Porque debemos exigir nuestros derechos, así como debemos cumplir nuestros deberes. No debemos olvidar a los que han desaparecido, a los muertos, a nuestros líderes, a nuestra salud, a nuestra educación, porque todo lo están matando y robando. Ya era hora que la gente despertara en Colombia. Creo también que es una causa justa y que el pueblo está reclamando lo que son sus derechos. No es justo que unos tengan tanto y otros tengan tan poco. Puede que unos tengamos privilegios, pero la idea es que todos tengamos los mismos derechos. El día de hoy estamos movilizándonos por los derechos indígenas, por los derechos de todos nuestros jóvenes en representación. Es muy importante y muy factible que las organizaciones indígenas se empiecen a unir como pueblo. Estamos acá hoy porque el país no aguanta, el país no aguanta tanta desigualdad, no aguanta tantas dificultades que estamos pasando. Necesitamos que el gobierno reaccione, que diga algo, que se sienta a dialogar. Hay muchas razones para estar acá, para movilizar, para cambiar las cosas en Colombia. Estamos cansados de que el gobierno nos siga manipulando como si fuéramos fichas de ajedrez. No somos peones del gobierno. Queremos a nuestra Colombia, salimos adelante por ella. Estamos cansados de tanta violación y tanto abuso del poder. Y bueno, realmente siento que las manifestaciones que vienen pasando no son nada nuevo, no es todo por lo que ha venido pasando desde siempre, por los abusos, por el robo de recursos, por el robo de recursos naturales, por la excesa violencia de los policías, por los campesinos, por el desplazamiento. En esta emisión de Actualidad, CUT habla el director del Departamento de Finanzas y Tesorería de la CUT, Humberto López. El proyecto de ley acumulado, aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes sobre reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, además de no haber sido concertado con los estamentos de la rama judicial, perpetuará las fallidas políticas del precario acceso a la justicia y su privatización, el debilitamiento del mérito y la carrera judicial como garantía de la independencia de los jueces y el fortalecimiento burocrático del Consejo Superior de la Judicatura con el traslado del poder de nominación de jueces y magistrados sustanciadores y de apoyo itinerante que se crearán en el Plan Anual de Descongestión y en las vacancias definitivas. Por tales razones y en defensa del Estado de Derecho que se ha resquebrajado por la posición sumisa y omisiva de los órganos de control y de las altas cortes en la reciente movilización ciudadana, los convocamos al paro judicial que realizaremos los días 25 y 26 de mayo. Y de esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos el próximo sábado con toda la información laboral, sindical, económica y social del país. No olviden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como CUT Colombia. No olviden seguirnos en todas nuestras redes. CUT Colombia.